Bueno, mi nombre es Mariana, tengo 24 años, soy de Guernica, Buenos Aires, Zona Sur. Bueno, mi proceso de aborto fue cuando tenía 23 años, fue el año pasado. Tuve relaciones, yo me separé, tuve relaciones con una pareja. Y bueno, con este proceso de haber quedado embarazada, fue un tanto, ¿cómo te puedo explicar? No nos cuidamos, fue como un amor, no sé, fugaz, ¿viste? Pero no nos cuidamos en el sentido de, fue, no sé cómo explicarlo, de bueno, de terminar afuera y creer que no me había quedado embarazada. Pero mi anterior pareja, que estuve como 6 años, siempre me cuidé, pero con él no. Es como que no podían, hace una, bastante raro. Cuando me enteré que quedé embarazada fue, que no quería, yo siempre le plantee de que si no, si bien no nos cuidamos, sabía que esto podía pasar, que yo no lo iba a tener. A veces nos juzgan de que abortar es fácil y, no sé, como lo puedo explicar, que es, no sé, que no sentís nada y lo tenés, lo tirás a la basura como siempre te lo quieren plantear, pero no es así. Cuando yo decido abortar, tengo unos compañeros que son unos grosos y compañeras. Primero se lo conté a un amigo varón que está en la organización y lo pudimos llevar por, sobre todo, el acompañamiento, ¿no? Ellos me dieron un número de socorristas. Pude llegar a ellas y comunicarme. Me brindaron toda la información, todos los datos, te pedían todo lo que es, si alguna vez sufrí violencia sexual, psicológica, violencia física, estuvo muy bueno porque ellas también, con eso ellas servían para recolectar. Yo ya había venido al encuentro de Chaco, entonces como que ya más o menos, de ahí se había sacado, venía una bolsita de socorristas, con eso me fui guiando. Pero también contenta y preocupada porque, o sea, de todo ese proceso de que la tortura psicológica que lleva a eso es que el que no funcione, no es que vos, más por lo particular, ¿no? Es que tenga vida, sino que no funcione, que los tengas que tener y los tengas que gestar. Nueve meses era una tortura que a mí me mataba. Hice el proceso, las chicas me llamaban, después yo las llamé cuando ya inicié el proceso, el intermedio, el control también de que si no tenía hemorragia. Dentro de todo eso fue recontenido, a pesar de que fuera todo telefónico, yo lo hice en mi casa, re tranquila, salió todo con éxito, la verdad, sentí un alivio, un alivio de haber funcionado. La verdad que yo lo re, lo re, cómo te puedo decir, no sé si disfruté, sino que me agarró un alivio, una carga para mí emocional, sino no solo por el hecho de haber abortado, sino por pensar que lo que yo quería en ese momento no era el tener un hijo. Yo ya tengo dos hijos, o sea, yo ya tengo dos, y siempre decidí no tener más hijos. Y bueno, por suerte salió todo bien, le agradezco un montón el acompañamiento, se lo he recomendado a un montón de amigas, y gracias a eso también aprendí de ellas. Ahora yo también, no estoy en esa red, pero sí por ahí le paso el contacto. Siempre dije mi experiencia sobre el aborto, en qué me lo hice, por qué me lo hice. Nunca tuve particularmente tabú, siempre dije lo que pienso, siempre dije mi sentimiento, que si cualquiera por ahí me quiera discutir, por ahí yo tengo con qué. Pero sí he tenido compañeras que han abortado y no lo quieren decir por el que te juzgan, porque cuando yo cuento la experiencia por ahí, muy abierto, en la escuela, en los jardín, yo los llevo a los colegios, y los pibes, yo voy con el pañuelo, o sea, no pasa nada. Y por ahí te miran y decís, tenés dos pibes, ¿cómo podés abortar? Porque el concepto que tiene la gente de abortar es que son pibas que no tienen hijos, o sea, que son gente, no sé, alienígena, que abortan, y no sé qué piensa la gente, la verdad que me gustaría hacer una encuesta. ¡Gracias!